sujeto o sujeta a sanciones. Entonces, eso anula prácticamente a un poder del Estado, a un poder del Estado donde los parlamentarios y parlamentarias de alguna manera podrían ser personas que podrían estar recogiendo, si están en conexión con la clase trabajadora, con las bases, con el movimiento popular, sus inquietudes, sus preocupaciones y podrían estar haciendo planteamientos para ser aprobados, incluso que vayan en contraposición a esta ley antibloqueo. Pero esta ley antibloqueo además dice en sus últimos artículos, en la parte de las disposiciones transitorias y finales, que aun cuando el próximo poder legislativo o por las circunstancias que sean esa ley fuera, digamos, como paralizada en su aplicación o suspendida o lo que sea, sus efectos podrían continuar más allá de eso. Es decir, lo que ya está rodando, lo que ya se hizo, eso no hay manera de... ...adquiere características como supraconstitucionales, es como la nueva constitución que asume el PSUV de apertura al capital extranjero, de privatización masiva y recortando derechos y libertades democráticas, donde nosotros presumimos incluso que se pudieran recortar derechos de la ley del trabajo, como ya lo están haciendo en la práctica. Así que entonces, eso es lo que nosotros vamos a elegir. Y Silvia Flores recientemente dijo que la principal tarea de los diputados y diputadas en la Asamblea Nacional iba a ser aprobar las leyes que viabilizaran, que facilitaran la aplicación de la ley antibloqueo. En este marco entonces, además, si tomamos en cuenta que son unas elecciones que han sido muy cuestionadas por los mecanismos del Consejo Nacional Electoral, por la prohibición de partidos, por la eliminación de tarjetas, cosa que le ha ocurrido también a los factores que van en la PR, donde se salvó el Partido Comunista entre todos los demás. Pero no así, por ejemplo, el PPT-Euskategui, algún sector de los Tupamar o un sector del partido que fue del Inarrón, que quedaron sin la posibilidad de usar una tarjeta. Se viene denunciando el ventajismo, se viene denunciando la utilización de mecanismos diversos de represión, hostigamiento en la calle a través de organismos parapoliciales y otros instrumentos autoritarios. Así que son unas elecciones que también se dan en ese marco de autoritarismo y de limitaciones importantes al desenvolvimiento democrático. Ya por ese lado, son elecciones cuestionables. Sin embargo, nosotros pensamos que tenemos que tratar de ejercer el derecho al sufragio como un derecho de los trabajadores y del pueblo dentro de lo posible. Ejercer ese derecho, no renunciar a él. Y las circunstancias que se dan es, si hay una abstención, no estamos participando en el hecho electoral, no estamos votando. Hay trabajadores y trabajadoras que al saberse que se abstuvieron, podrían estar expuestos a medidas retaliativas en el sector público, por ejemplo, manejando las cuestiones laborales y las bonificaciones y otra serie de asuntos clientelares que nos ha venido imponiendo el gobierno para dominarnos. Y por otra parte, tú no puedes ir a unas elecciones para votar forzado por las alternativas del menú que te colocan allí. Los que el gobierno dejó que se postularan. No las fuerzas que surgen del seno de la sociedad y que puedan tener una expresión política. Bueno, nosotros consideramos las circunstancias y las opciones y pensamos que votar por el PSU obviamente descartado porque es la organización, el partido que ha venido imponiendo toda una política de ajuste, de destrucción de las conquistas laborales, de destrucción del nivel de vida, de aniquilación de nuestros derechos. Aquí debo decir que nosotros hemos sufrido una derrota muy importante. La clase trabajadora y el pueblo venezolano impuesta por una burocracia inmisericorde, terrible, que nos llevó al salario cero, que nos destruyó las prestaciones sociales, que nos liquidó las pensiones, que destruyó mecanismos y condiciones de contratación colectiva y de libertades sindicales, que metió a los cuerpos de seguridad en las empresas del Estado y que persigue dentro de las instituciones públicas a los funcionarios y que acabó con los servicios públicos en el país, destruyó la producción petrolera porque ese proceso de desmantelimiento de la industria petrolera no es después del bloqueo. Nosotros decimos que el bloqueo y las sanciones agravan una situación que ya se venía presentando y que el propio gobierno nos hizo más vulnerables al imperialismo con sus políticas, con sus políticas procapitalistas y burocráticas y con el desapego que ha causado en el seno del pueblo. De manera que esa es una acción que está descartada. Después está una derecha moderada que interviene allí, que cohabita con el gobierno, que ha hecho algunos acuerdos para el manejo de esta Asamblea Nacional, que algunos de sus exponentes, como por ejemplo Claudio Fermín, dicen, vamos a la Asamblea para hacer propuestas viables. ¿Qué significa viables? Viables en el marco de la ley antibloqueo, viables en el marco de las restricciones autoritarias que hace el gobierno nacional, viables en el marco de las condiciones del capitalismo venezolano. No está planteando una alternativa de combate, de lucha por los derechos, de rescate de los derechos de la población venezolana. Va allí con una postura como, bueno, vamos a ver cómo podemos mejorar ciertas cosas, acomodar ciertas cosas, pero que esto sea viable, que sea aceptable, que lo pueda tragar el gobierno, no con una postura de combate. Entonces, todo esto tiene que ver con que Venezuela sufrió un proceso de burocratización, se instaló una casta que en principio era de funcionarios y de militares, pero que progresivamente, con el desfalco a la nación, fueron extrayendo capitales, fueron apropiándose de bienes, y hoy en día aspiran a ser una burguesía plena, con raíces, que tenga vinculaciones con el capital extranjero, que tenga participación accionaria en negocios, que tenga propiedades, y no solamente el dinero que se llevaron, porque eso no les da raíces en el país, es decir, se está consolidando una nueva burguesía en el país, y por eso las políticas que está aplicando el PSUV, y que le ofrece al capital extranjero, a mano de obra casi gratuita, a salario cero. Después están unos sectores que han aparecido recientemente, haciendo críticas cada vez más fuertes al gobierno nacional, y que han venido formulando lo que ellos llaman un deslinde electoral. Han dicho deslinde electoral, porque no han planteado públicamente como una ruptura abierta, clara, directa, con el gobierno, y aún dicen en sus declaraciones, como lo hacen algunos dirigentes del Partido Comunista, que coinciden con el gobierno en la lucha antiimperialista. Nosotros discrepamos de eso, porque creemos que este no es un gobierno realmente antiimperialista. Este es un gobierno que tiene roces con el imperialismo norteamericano. Pero es un gobierno que está metiendo a los capitales chinos y rusos en Venezuela. Es un gobierno que paga deuda externa, corrupta e ilegítima, al capital financiero internacional. Es un gobierno que facilitó circunstancias con cosas como, por ejemplo, el mantenimiento de la ley de no doble tributación, saliendo tardíamente del CIADI, aunque esas cosas, algunas de ellas ocurrieron, incluso en tiempos de Chávez, que son parte de las contradicciones y limitaciones de la revolución bolivariana, salvando las distancias, porque nosotros tuvimos conquistas, avances y beneficios muy considerables en el periodo de ejercicio del presidente Chávez. Y es un gobierno que, mientras se estaba confrontando con el imperialismo, le estaba dejando empresas como el CIRCO, le regresó a los bancos ingleses, el venezolano, este instituto está confrontado con el imperialismo que deja a su mano. Es un antiimperialismo de patas cortas muy limitado y que en el fondo lo que hay es una disputa donde ellos se colocan en el marco geopolítico y en el marco global con otros sectores de los imperialismos emergentes como preferencia. ¿Cómo preferencia? Bueno, nosotros señalamos entonces que era muy importante que hubiera una ruptura clara con el gobierno y planteamos una línea de diálogo con la APR y el Partido Comunista y con el PPT. Intentamos algunas conexiones, hablamos con la gente de lucha de clases que participan allí, estuvimos teniendo conversaciones con el PRT, Partido Revolucionario del Trabajo, que no tienen tarjeta y llegaron a plantear la posibilidad de que se nos invitase a conversar en el seno de la APR. Nunca se produjo esa invitación, nunca pudimos discutir con ellos de conjunto, no hemos podido lograr que se concertaran acciones concretas de calle más allá de lo electoral y de una campaña electoral. para pelear por el salario, para pelear contra la represión, por ejemplo, nunca esos factores apoyaron nuestro amparo por el artículo 91, salario igual a canasta básica, aun cuando en un momento dado empezaron a plantearlo como consigna, pero de manera concreta en ningún momento apoyaron las iniciativas que había que llevar adelante. Nosotros alguna que otra vez fuimos actividades que convocó el frente que está vinculado con el Partido Comunista ante el Ministerio del Trabajo a tratar de hacer allí unidad de acción. Y cuando Marea Socialista formuló sus denuncias, hizo sus advertencias, efectuó sus planteamientos tempranos sobre el curso que llevaba el gobierno autoritario, procapitalista. Lo que estaba ocurriendo en esas organizaciones políticas miraron para otro lado, nos vieron feo, por la propaganda antimarea del gobierno, los intentos de desacreditarnos, las calumnias, y no hubo una actitud firme, valiente. Recién empezaron a aparecer algunas críticas en documentos del Comité Central del Partido Comunista en el 2018. Y es en los últimos meses, ya casi con la campaña electoral encima, que han empezado a generar algunos planteamientos y algunos documentos de carácter programático, donde aparecen algunos planteamientos que nosotros tenemos, pero en forma limitada, muy recortada, de poco alcance. Por ejemplo, empiezan a plantear auditoría de la deuda que se sospeche que pueda ser corrupta, pero no dicen que hay que suspender el pago inmediatamente para atender los problemas prioritarios del pueblo. Por ejemplo, ahorita el gobierno acaba de pagar 842 millones de dólares a los tenedores de bonos, de bonos 2020, cuando dice que no están ingresando divisas, entre otras cosas, por el bloqueo. ¿Y por qué entonces se paga deuda? Y dirán, bueno, es para no perder lo que todavía nos queda, pero si ya nos están quitando CITGO, si ya están interviniendo los tribunales norteamericanos para decir que los acreedores pueden tomar las acciones de CITGO, que PDVSA no puede continuarla manejando, y hay una disputa porque el gobierno de Trump se la quería dejar en sus manos a Guaidó por más tiempo, ¿no? Claro, nosotros sabemos que entre esos tenedores de bonos también hay burócratas o sus testaferros y que se están pagando la deuda ellos mismos. Entonces, tú tienes que plantear una política sobre el tema de la deuda externa. Sin embargo, le damos la bienvenida a que ahora se empiece a plantear la posibilidad de la auditoría. Bueno, estamos examinando esos planteamientos programáticos, esas propuestas, ¿eh? No se dice en ningún lado, aunque hay algunos planteamientos que son contradictorios con la ley antibloqueo, no se dice que van a hacer una campaña para anular la ley, para que esa ley sea negada, para que sea declarada ilegal, fuera de lugar, e incluso para que se le consulte al pueblo venezolano. Entonces, son algunas cuestiones que nos llevan a nosotros a decir, bueno, para delimitar y para esclarecer la conciencia desde el punto de vista de clase, nosotros tenemos que fijar una postura firme y decimos, no podemos ir con la abstención porque es renunciar al derecho al sufragio y es la táctica que tiene la oposición para alborotar el avispero a su favor. Y por otro lado, obviamente, está descartado todo lo que está alrededor del PSUV y esta especie de derecha light que está en la mesa de diálogo con el gobierno y que le viene sirviendo de comodín. Queda entonces esa opción de la APR pero que nosotros hemos querido presionar en función de que se definan políticamente hacia la ruptura con el gobierno plena, clara, directa, a plantear la necesidad de construir una oposición de izquierda anticapitalista y antiburocrática y antiimperialista en Venezuela que impulse un programa revolucionario, que se utilicen métodos democráticos de diálogo, de debate en lugar de apresurarse a montar y hacer toda la composición de candidaturas por su cuenta sin desarrollar primero el debate la participación y la consulta. Es decir, tú tienes que darles el apoyo pero tú no puedes participar en la discusión. Cuando vienes planteando desde hace tiempo esto, nuestro pronunciamiento fue bien temprano. Entonces, hemos querido presionar en esa dirección y estamos observando, estamos viendo qué es lo que pasa. Planteamos también la necesidad de la unidad de acción concreta que no es para la campaña electoral que aquí se trata de rescatar, de defender, de pelear por los derechos de los trabajadores en concreto, directamente en la calle, unitariamente y hemos venido intentando hacerlo con otras fuerzas porque hasta ahora este sector estaba como con un cordón umbilical allí pegado con el gobierno y no se atrevía. De ahí que nosotros planteásemos el tema del voto nulo que algunos dicen no es posible. Sí, sí es posible. En la ley electoral dice que quien presione la tecla votar varias veces cuando es automatizado en las máquinas o que no seleccione ninguna candidatura y emita el voto sin seleccionar ninguna candidatura ese voto se anula queda como un voto nulo y ese voto nulo se cuenta y nadie sabe que lo estás emitiendo es tu voto y se conocen y se conocen cuántos votos nulos ha habido abstención y la cifra de los votos por cada alternativa la otra forma es cuando se excede el tiempo de votación hay quienes dicen el voto nulo no moviliza bueno para movilizar tienes que tener una fuerza en la calle con recursos con dinero con organización con trabajo capaz de impulsar esa alternativa para que sea una alternativa de masas nosotros no sabemos si el estado de conciencia del venezolano tenemos algunos elementos de que sí da como para que no quieran irse ni con la fundamentalmente con la extensión de la oposición ni votar por los factores del gobierno o los que ven como muy pegados al gobierno o que todavía pareciera que tuvieran algo que ver con el gobierno entonces es posible el voto nulo el voto nulo se puede hacer el voto nulo es una manera de protestar es una manera de reclamar y es una manera de que al mismo tiempo no nos están quitando nuestra expresión electoral pero no vamos a votar por lo que ellos quieran no obstante estamos atentos para considerar lo que pueda ser más ventajoso o más conveniente que ayude más a la organización y a la movilización de la clase trabajadora pero creemos que eso no depende exclusiva ni centralmente de las elecciones aquí puede haber elecciones surgir algunos diputados allí bueno algunos apuestan a que haya un fenómeno con lo de la APR y entonces ganen la asamblea nacional o un porcentaje muy importante bueno ojo siempre y cuando después no lleguen y hagan acuerdo con el gobierno para garantizar un bloque de mayoría parlamentaria porque si no eso lo va a agarrar la derecha mosca para nosotros es tan grave hacer el acuerdo con el gobierno como con la derecha y nos oponemos a esa posibilidad y creemos que lo más importante es reorganizar reconstruir explicar esclarecer en el marco de una orientación de independencia de clase y movilizar movilizar en la lucha por nuestros derechos para ir acumulando fuerzas un proceso de acumulación de fuerza hasta que podamos empalmar con un cambio en la disposición del pueblo venezolano que hasta ahora viene encontrando distintos mecanismos para resistir a la crisis de lo que no vamos a hablar ahora mecanismos diversos donde hasta el momento lo central no es la lucha de calle no son las manifestaciones no son las protestas pero cada vez se está notando más la participación de la gente en las calles en los pueblos reclamando etcétera esto es lo que nosotros tenemos planteado entonces estamos abiertos estamos observando estamos en una posición dialogante y sobre todo queremos impulsar la unidad de acción en la lucha concreta en la lucha concreta no para que voten por este o por aquel sino para seguir adelante en la pelea que tenemos planteada históricamente los trabajadores las trabajadoras y el pueblo venezolano bien con esto dejo el marco de apertura de la discusión para las intervenciones que se puedan efectuar muchas gracias bien una vez que ha culminado la ponencia del compañero Gonzalo vamos a abrir los derechos de palabra como les proponemos que lo hagamos ahí en el micrófono quien quiera intervenir abre su micrófono se identifica y les vamos a proponer que lo hagamos en función de la cantidad de compañeros que hasta ahora estaban conectados yo no sé si todavía se mantienen 14 me dijo el compañero Pedro hace rato que entre los que estaban saliendo entrando seguramente por problemas de internet como muchos y muchas otras que nos han dicho que no se han podido conectar porque no tienen muy bien el internet entonces estaríamos llevándonos alrededor de una media hora entonces lo que sí le proponemos es que hagamos uso del derecho de palabra de unos dos minutos para inquietudes suficiencias polémicas lo que bien consideren ustedes en sus respectivas intervenciones entonces quien lo vaya a hacer abre el micrófono se identifica y lo haga a partir de este momento ok ¿me escuchan? sí adelante hola ¿qué tal? mi nombre es Rosana Carrillo mi participación es lo siguiente yo pasé un mensajito yo estoy de acuerdo con lo planteado por el señor Gonzalo estoy totalmente de acuerdo ahora mi duda es la siguiente si se aplica el voto nulo eso no habría no daría la entrada o la posibilidad de que llegue la oposición al gobierno o a que ganen las elecciones porque ok está bien voto nulo lo castigamos porque los revolucionarios no votamos en protesta pero ¿qué tal si con eso le damos la posibilidad a la oposición de que lleguen unas elecciones? esa es mi duda esa es mi duda si me entendió ¿verdad? sí sí muy bien Rosana muy bien miren Gonzalo de aquí a mi lado está escuchando las distintas intervenciones que él al final en un cierre va a intentar resolverla responderla etcétera entonces quien vaya a participar ahora por favor haga el mismo procedimiento no olvides explicarte por favor tratemos de hacer uso de la palabra lo más próximo o inmediato posible para que como estamos grabando y estamos en directo no queden esos vacíos que normalmente suelen quedar y entonces es muy importante que en ese sentido aceleremos me imagino que están esperando que otra persona intervenga ¿verdad? que yo intervino libro se quedó como pegado la televisión la broma uy se quedó la imagen como pegada como colgada como que perdí el micrófono no está silenciado ¿por qué? uy no se ve ¿por qué no se ve? se cayó buena ¿se cayó la señal? buenas te estamos oyendo te estamos oyendo me están oyendo correcto te estamos oyendo ah yo pensé que estaban esperando que una persona interviniera ya yo intervine y lo mandé por un mensajito ok perfecto está muy bien necesitan que lo repita para que lo graben en cuanto a la a la preocupación que tú tienes ¿no? y es la exponencia de que de que si no contribuye el voto nulo a la a la oposición ajá bueno fundamentalmente esa es una responsabilidad del gobierno en cuanto a su política lo que es su accionar político y de lo que ha sido la respuesta que le ha dado el pueblo ¿entiendes? o sea el problema de si una eh actuación de los revolucionarios en un proceso electoral que consideran una propuesta protesta con respecto al proceso electoral que se está dando esa es una acción política de los revolucionarios el gobierno debe tener en cuenta para para no para que en la oposición si ese es un problema no aproveche el proceso electoral debe hacer políticas que el pueblo realmente ¿me entiende? el problema nuestro no puede ser ese o sea el problema es darle una posición de llamado de atención con respecto a que no están ejecutando políticas adecuadas para darle respuesta a la grave situación que se ha planteado con los trabajadores y el pueblo en general el otro problema es que cuando tú acciones en políticamente por supuesto lo que hagas o lo que no hagas puede ser aprobado puede ser aprovechado por las otras fuerzas políticas pero ahí está ahí está la situación ese es el juego inclusive democrático tú tienes que poner en si el gobierno quiere que la oposición no aproveche este momento tiene que haber ejecutado una política que el pueblo la respalde democráticamente porque se está llamando un proceso de elecciones que es un hecho si se quiere democrático para que la gente se exprese si está a favor o en contra del accionar que tiene el gobierno en este momento entonces esa preocupación no entran en el escenario pero no es lo fundamental porque lo fundamental es que no se están haciendo políticas para elevar el salario para responder a las necesidades de los trabajadores para responder a los problemas de de la salud pública de la de la infraestructura alimentaria que pueda generar una una auto abastecimiento o una soberanía alimentaria entonces cuando vamos cuando vamos a ver esas políticas que lo que están es favoreciendo a las grandes internacionales a los grandes grupos económicos que son los que están haciendo negocios con esta crisis y que esta crisis en este momento la está pagando el pueblo entonces bueno en nuestro momento el momento es para expresar una política de protesta ante esa situación no sé si más o menos se aclara lo que lo que quería dar a entender sí 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 se aclara perfectamente y tienes toda la razón porque no hay candidato uno se siente sujeto de manos con toda esta situación cuando no tienes una representación a la cual tú tú puedes decir no vale vámonos con esta gente que está realmente apoyando al pueblo eso es otra cosa distinta pero si tienes un tiempo es como que estás gobernando para qué o para quién y se te ha pasado el tiempo has tenido todo el poder tuviste toda la asamblea nacional bajo tu control perdiste el tiempo ¿entiendes? o viste otros intereses entonces el interés no es solamente mantenerse en el gobierno por mantenerse en el gobierno incluso lo decía al día de Raque que decía bueno gobernar para qué creo que inclusive estaba haciendo un libro que no sé no se publicó nunca pero hablaba del partido entonces cuando estaba Chávez Chávez era el liderazgo máximo era el partido era el gobierno era la revolución era todo en este momento eso se decantó porque el proceso revolucionario es una cosa que es distinta a quienes nos están gobernando en este momento entonces nos podemos caer en esa trampa de que esto es un proceso y tenemos que apoyarlo o no apoyarlo exactamente de la polarización al que nos han querido llevar en todo este tiempo entonces los que están gobernando se aprovechan de esa polarización para decir no no tienen que apoyarme a mí porque si no viene el coco y nos va a comer el coco nos está comiendo ahorita y ustedes están gobernando entonces no aprovecharon su tiempo en una política revolucionaria hacia el pueblo cuando tuvieron toda la mayoría de la asamblea nacional que se la dejaron por los errores de la oposición que jugó a no participar y a abstenerse y que lo están haciendo de nuevo porque lo hacen con una jugada que responde a unos intereses foráneos que responde a unos intereses de las grandes potencias y que entonces no hay una autonomía política de los sectores que lamentablemente ahorita bueno tenemos una debilidad en fuerza porque hay una confusión todavía generada por el mismo por el mismo gobierno hay una confusión y un malestar incluso con contra la palabra socialismo ¿entiendes? la gente piensa que esto es un socialismo si es mentira en realidad vemos que lo que ha sido es un aprovechamiento de los recursos públicos en función de una casta que se ha ido fortaleciendo y que se le han dado algunas migajas al pueblo ahí lo dejo exactamente gracias gracias bueno siguen las posiciones el próximo que quiera aportar pueden participar también a través del chat y hacer sus aportes aló buenas ¿me escuchan? sí perfecto perfecto los demás apaguemos el micrófono para que hable el compañero y no interlinkamos con los ruidos perfecto ok buenas tardes mi nombre es Jean Mendoza desde acá de Puerto Ordaz Ciudad Guayana bueno estoy también totalmente de acuerdo con la ponencia del amigo Gonzalo Gómez para aportar un poco más ¿verdad? a la quietud en el área eh si nos que nos preocupe que la oposición o la derecha tome el la en el caso de que nosotros estamos el voto nulo ¿verdad? no se debe de preocupar porque ya ocurrió ya ocurrió en el pasado en el 2015 miren en el 2015 el plano tuvo la decisión ¿me escuchan? correcto te estamos escuchando perfectamente sigue adelante ok sigo en el 2015 ocurrió un fenómeno donde no hubo voto nulo en aquella oportunidad si no hubo fue un voto castigo y las opciones que teníamos en ese momento debemos de recordar por la mala gestión que estuvo el gobierno de Nicolás Maduro en el 2013 y 2014 fue un voto castigo y por eso fue que se le entregó en esa oportunidad la asamblea nacional a la oposición pero eso fue un hecho que nosotros como como venezolanos pudimos ver que se que se se ejerció el derecho un derecho que nos corresponde a todos ¿verdad? de ese voto luego vino todo lo demás vino y la asamblea nacional vino la la constituyente vino vinieron todos ese poco de trabas que este al final no trabajaron en función de las problemáticas que tenemos nosotros los venezolanos entonces nos encontramos nuevamente han pasado cinco años y nos estamos encontrando en una situación en que hoy quizás no tengamos como 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 drenar o como expresar este descontento de estas malas políticas tanto de la oposición como del gobierno los dos los dos los dos polos son culpables de esta situación en que estamos entonces nosotros lo que tenemos que hacer en cierta forma ¿verdad? es no verlo con desespero ya creo que lo he entendido no ver con desespero que podamos utilizar el voto por cualquier alternativa sino de que creernos de una vez por todas de que nosotros podemos ejercer una una organización una manera de cómo empezar a movilizarnos sí aquí la intervención de Jan se escuchaba muy bajito no sé si era de él o es nuestro el problema alguien por favor puede decir algo para ver cómo le escuchamos se está escuchando bien la posición de Jan vamos a tener que en todo caso bueno esto se está grabando pero luego se puede editar vamos a tener que hacer una reconexión para poder mejorar lo del sonido y poder escuchar las distintas intervenciones porque entró una llamada por vía whatsapp y entonces nos desajustó el sonido vamos a salir un momento y vamos a reconectar nuevamente ya volvemos pero se está oyendo perfectamente bien ahorita Gustavo para qué nos vamos a desconectar bueno aquí estamos nuevamente nos están escuchando ahora mejor bien perfectamente fuerte y claro ya recuperamos el sonido entonces la última intervención que hubo fue la de Jan Mendoza entiendo que ya culminó alguien más va a hacer uso del derecho de palabra los demás compañeros por favor les agradecemos que mantengan los micrófonos cerrados se cierra se cierra esto y que Jan por favor envíe sus preguntas o sea a tu whatsapp o a ver alguien más va a intervenir alguien más que no sea de los que ya intervinieron si no vamos entonces al cierre con el compañero gonzalo muy bien greti adelante bueno que el gobierno propagandizó el pueblo legislador a través de las comunas y yo quería que a fin de desmitificar esta posición esta postura hicieran alguna aclaratoria y le explicaran la coyuntura la forma pues como ellos plantean esta este pueblo legislador y lo otro que tenía que ver como unificamos las luchas como lo materializamos como hacemos que los diferentes sectores que luchan por reivindicaciones luchan también por problemas concretos de la lucha política de los derechos políticos sociales económicos culturales este y que se perfilen en una coincidencia que pueda dar un saldo cualitativo organizativo de hacer un frente común un frente político una organización política en fin como vamos hacia esa hacia ese norte ya que desde el punto de vista de la asamblea solo se puede denunciar la ley antibloqueo y la asamblea no va a tener ninguna ningún impacto pues en la vida política del país vamos a hacer unos combinados de piedra 227 curules que no van a servir para nada bueno eso es todo gracias 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 greti le recordamos que ahorita en un ratito gonzalo va a hacer un cierre y va a intentar responder todas las interrogantes que han ido surgiendo en las distintas intervenciones entonces una o dos intervenciones más alguien más va a hacer uso del hecho de la palabra por favor cierren los micrófonos alguien más bueno buenas tardes si buenas tardes me escucha gustavo te escuchamos adelante identifícate por favor buenas tardes mi nombre es Johnny Ramos soy guarado del estado del Tamacur para los que no me conocen me encuentro aquí en Boa Vista en un abrigo un abrigo indígena me vine hace dos años me vine por 15 días y bueno por la situación me tuve que quedar por bueno por dos años ya tengo dos años y bueno entrando en el tema hermano de verdad que particularmente veníamos planteando nosotros acá que hubiera la posibilidad más bien de que nosotros los migrantes pudiéramos votar en los consulados pero obviamente esa posibilidad tampoco no va a haber pues no va a haber la posibilidad de nosotros ejercer el sufragio acá aquí en Boa Vista en ninguna y en ninguna parte de Brasil entonces de verdad que a nosotros nos preocupa mucho la situación que quisiéramos más bien regresar a nuestro país estar con nuestros familiares y seguir luchando como siempre lo hemos venido haciendo particularmente yo en el estado del Tamacuro más bien estamos apoyando pues a los candidatos indígenas como es el proyecto que siempre teníamos pues de de llevar al poder a los hermanos indígenas dirigentes indígenas pues luchadores de base entonces bueno ahora de verdad que no sabes la propuesta del derecho al voto nulo no sé no sé cómo será este recibido por los hermanos claro que aquí nosotros no podemos votar pero es entonces más bien queríamos hacer un pronunciamiento nuevamente en estos días llamando a los a todos los venezolanos todos los hermanos en el estado altamacuro que que votaran más bien por los candidatos que bueno este ya conocemos pues entonces pero bueno eso se irá a decidir en una próxima reunión que vamos a tener pero de verdad que estamos muy preocupados vivimos acá muy mal en hacinamiento no hay no tenemos prácticamente privacidad con muchas muchas malas condiciones pues entonces bueno decirles hermano bueno que sigamos luchando sigamos luchando porque nos merecemos un cambio en el país un cambio en el país para que podamos vivir mejor para que podamos regresar hermano un saludo para todos hermano un saludo para ti también yori por supuesto gracias hermano y ojalá que se den condiciones para que tanto ustedes como millones de compatriotas que están fuera de nuestro país puedan regresar entonces una intervención más alguien más para que pasemos entonces con Gonzalo aló bueno Gustavo me escuchas si adelante quien es Gustavo se me se me cortó la ya Mendoza por acá se cortó la comunicación tuve un una interferencia adelante era era rápido era para aclarar la la duda la duda que se pueda este presentar por el plantear el voto nulo ya que bueno se presenta la duda de los compañeros de que bueno pueda cederle nuevamente el espacio a la a la a la derecha a la oposición es que nosotros tenemos que también darnos cuenta que eso ocurrió le estaba diciendo que no había ocurrido en el 2015 y no tuvimos ningún tipo de beneficio más bien estamos tuvimos un atraso en el país ahora estamos mucho peor porque este la polarización ha sido ha sido mayor incluso el gobierno ahora viene con la ley antibloqueo no tenemos una 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 representación incluso para nosotros los trabajadores acá en Guayana y creo que es una posición digna de ejercer el derecho y de manifestarlo en forma nula porque de verdad este es como que bueno si en el 2015 se te dio el voto castigo y se y el pueblo ejerció el voto castigo dando la asamblea nacional a la oposición y pasó estos cinco años bueno ya ahora que empecemos a ver una alternativa distinta una que vaya por el medio y fortalece la idea de 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 plantearnos ni Maduro ni Guaidó exactamente es entonces bueno parece que se le volvió a cortar el internet al compañero Jan Mendoza pero bueno ya estamos en tiempo ya hemos estado con las intervenciones alrededor de una media hora entonces vamos a pasar con Gonzalo en el cierre que va a intentar responder la mayoría de las interrogantes que han estado surgiendo de las distintas intervenciones igual les digo que hay algunos compañeros que han estado enviando comentarios eso también lo vamos a sistematizar con la colaboración del compañero Pedro desde la Liga Internacional Socialista para tenerlo en cuenta también como sustancia y como resultado final de lo que es el foro igual le recordamos que esto se va a publicar entonces lo dejamos con Gonzalo que va a ser un cierre que por supuesto va a ser mucho más corto que la intervención de hace rato entonces adelante Gonzalo por aquí estamos bueno he tomado nota de las distintas intervenciones y de sus inquietudes sus preguntas aquí tengo anotado lo que dijo Rosana Aureliano Greti Johnny y Jan Mendoza voy a hacer algunas consideraciones y después unas palabras de cierre tras la respuesta a los compañeros empiezo por referirme a Johnny Catuquete Maraisa estimado camarada Guarao muy pertinente lo que nos has dicho bueno estamos pendientes del tema de los derechos de los pueblos indígenas y creo que el caso de los candidatos indígenas es un caso especial que eso lo tienen que discutir entre ustedes nosotros tenemos unos criterios desde el punto de vista de clase desde el punto de vista de las posiciones revolucionarias pero aquí tenemos a unos pueblos indígenas que están procurando están buscando adquirir pues más peso en la definición de las políticas nacionales aunque creemos que como ya lo expliqué antes esa asamblea nacional no les va a servir para mucho pero nosotros no pretendemos llegar a decirles a ustedes aquí está el voto nulo eso es lo que hay que promover entre los indígenas me parece que ustedes tienen que hacer su discusión lo importante para mí es que ustedes consideren todas estas alternativas y tomen en cuenta lo que hemos conversado acá porque en realidad esa asamblea nacional a los pueblos indígenas aparentemente en las condiciones actuales no le va a servir de mucho no obstante ustedes conocen sus condiciones sus circunstancias nosotros nos gustaría aprovechar esto pues para aprofundizar el diálogo con ustedes el tomar sus planteamientos sus exigencias sus reivindicaciones nosotros teníamos una comunicación muy fluida que afortunadamente hemos estado renovando desde cuando tú estabas por allá en el delta ahora en la zona de Boavista y si muy dispuesto y dispuesta a defender los derechos de los inmigrantes y de los pueblos desplazados gran cantidad de indígenas Guarao desplazados allá fuera de nuestras fronteras ubicados en la actualidad en Brasil y en malas condiciones ¿no? entonces vamos a mantener el contacto la comunicación y discutamos al respecto hermano te apreciamos mucho Johnny bueno Roxana planteaba una inquietud sobre si el voto nulo no daría entrada a la oposición de que llegue al gobierno ¿no? aunque mencionó que consideraba que no había candidatos que estábamos como atado de manos si es la misma voz que que yo creo haber escuchado bueno si de lo que se trata es de si puede agarrar la oposición burguesa tradicional fuerza en la asamblea nacional frente al gobierno hoy en día prácticamente son equivalentes con el agravante de que quien nos ha impuesto el paquete quien traicionó a la revolución bolivariana es la burocracia que está al frente del gobierno en la actualidad incluso pasando la el récord de la burguesía en políticas antiobreras es decir llegaron muchísimo más lejos incluso que la cuarta república han sido devastadores terribles una burocracia depredadora hasta el máximo increíble la situación entonces si lo que pretendemos es que se mantengan ellos en mayoría frente a la derecha tradicional bueno ahí realmente la diferencia no es muy importante en el 2015 se decía y yo estuve en un evento que se promovió que fue como un juicio al paquete de la MUD cuando elecciones presidenciales en el 2015 y después en las elecciones presidenciales que se decía bueno si la derecha quiere imponer el paquete de la MUD ahora resulta que el paquete de la MUD y el plan país de Guaidó el paquete de la MUD de Capriles y el plan país de Guaidó quien lo viene imponiendo es la burocracia del PSU el gobierno nacional actual vienen imponiendo esas políticas tan es así que Fede Cámaras le aplaude la ley antibloqueo y ya destruyeron el salario a beneficio de quien se destruye el salario de la ganancia de la burguesía de los capitalistas entonces no es por ese lado ahora si es por la posibilidad de meter un factor una fuerza discordante revolucionaria de izquierda o popular bueno ahí está esa discusión de la APR pero nosotros tenemos muchas dudas respecto a las políticas de esta gente primero porque no habíamos visto una definición programática del PCB segundo porque recién empezó a hacer críticas hace muy poquito tiempo tercero porque aún deslindándose electoralmente no se atrevían a decir que rompían políticamente con el gobierno y seguían diciendo que compartían las políticas antiimperialistas ya yo expliqué eso este cuarto porque creemos que el tema es en el terreno de la lucha concreta de la movilización de la lucha de clases no para unas elecciones para una asamblea nacional que no va a servir más que para cumplirle sus deseos al gobierno y que ya tienen muchas cosas arregladas entonces bueno es una discusión que tenemos ahí respecto a si valdría o no la pena votar por la APR pero nosotros venimos insistiendo en que para nosotros llamar a un voto de esa naturaleza tendría que haber definiciones más claras y no una cuestión de oportunidad para ganar unos curules para tener unos puestos mejores y después como ha sucedido en otras ocasiones porque conocemos una trayectoria terminar poniéndose de acuerdo con el PSU porque el imperialismo el bloqueo la situación del país bueno no queda más remedio que apoyar a que permanezca el gobierno si no vendría la otra derecha para nosotros son dos derechas para nosotros son dos derechas nosotros lo que tenemos que hacer es que crezca una fuerza independiente autónoma una reorganización una reconstrucción de las fuerzas obreras y populares y que se exprese también en el terreno político bueno ojalá el PSB y la APR llegasen a eso pero la trayectoria del PSB hasta ahora oye como dicen por ahí Pajaito piaste bastante tarde ¿no? después de que nos destruyeron el salario después de que no tenemos prestaciones después de que no hay contratación colectiva después de que nos reprimen y tenemos una cantidad de presos después de que destruyeron la industria petrolera después de que nos han desguasado con el desfalco después de que han preferido pagar una deuda externa corrupta y terminar de destruir los recursos del país después que nos imponen el arco minero ahorita es que vienen a pronunciarse y a decir que van en frente bueno que son otra opción otra alternativa nosotros queremos poner las cosas digamos como en un marco de mayor seriedad porque a veces el papel aguanta todo y las declaraciones pero en concreto cuál ha sido la práctica entonces nos preocupa que vayamos a estar votando por una gente que después llega y dicen bueno bloque mayoritario de los factores revolucionarios antiimperialistas en la asamblea nacional incluido el gobierno nosotros creemos que el gobierno no está en ese lado creemos que son enemigos de la clase trabajadora y los sectores populares y han sido el instrumento para la destrucción de la revolución bolivariana de lo que conquistamos en la revolución entonces pero estamos en actitud de diálogo ahí está por lo que decía Greti de cómo materializamos la unificación de las luchas cómo ir hacia un frente político bueno no solamente con la PR y con el PCB hay otras fuerzas y otros factores hay una izquierda que no siguió todas las políticas de Chávez porque tenían discrepancias decían que no había ruptura con el capitalismo y bueno adoptaron otras posiciones sin dejar de ser izquierda mañana curiosamente va a suceder algo nosotros estamos convocando una actividad en el Parque Carabobo frente a la Fiscalía contra la ley antibloqueo y por la liberación de los obreros presos por luchar y ahí va a ir bueno el sindicato del sector salud de Caracas sindicato de los trabajadores de la UCB un grupo vecinal llamado grupo cultural Toromaima de la Pastora va a ir el PSL Partido Socialismo y Libertad va a ir la Liga Socialista de Trabajadores LTS los que tienen la izquierda a diario y los otros lo de la clase punto info va a ir una gente que tiene lo que llaman el Observatorio de Ecología Política está saliendo alguien por ahí meciéndose en una hamaca ese es el chinchorro de Johnny del amigo Guarao Johnny mi saludo está saliendo ahí para todos nosotros gusto de verte este bueno y acabo de hablar esta mañana con una de las personas del PRT del Partido Revolucionario del Trabajo que dirige Otto Van der Velde que va en la APR y nos dijeron que se van a presentar y que vamos a conversar allá en la plaza en el parque Carabobo frente a la fiscalía es decir que va a participar un sector que está con la APR con estos otros factores que no han apoyado nunca al gobierno o algunos lo apoyaron y rompieron hace tiempo y vamos a confluir allí vamos a ver cómo se da esta experiencia sobre el tema del pueblo legislador y del parlamento comunal el gobierno es especialista en inventar cosas que son aparatos e instrumentos cooptados clientelares y sin soberanía popular real ustedes conocen o están participando en alguna comuna en la cual haya asambleas discusiones libres elecciones de los delegados que no estén supeditados a la línea del PSU y puedan decidir autónomamente como comunas o como organizaciones populares qué es lo que van a hacer y qué es lo que van a plantear bueno hay algunas excepciones hay algunas comunas activas las más activas han tenido confrontaciones con el gobierno que les han metido presos a campesinos en Lara que han tocado por el tema de las tierras porque se las van agarrando los militares y otros sectores por ahí de la burocracia que les desconocen las tierras que han adquirido con la ley de tierras y con las cartas agrarias entonces cuáles son las comunas que vamos a tener y el parlamento comunal y las ciudades comunales de las que habla ahora Maduro aparatos cortados clientelares de control social sometidos supeditados a las políticas del PSU a la burocracia nosotros creemos en el poder popular real libre soberano autoconvocado autoorganizado donde puedan intervenir distintas fuerzas políticas disputándose la política y los planteamientos o convergiendo de la clase trabajadora de los campesinos y del pueblo pero no nos van a inventar una un parlamento comunal para qué para que si la cosa no les sale como tienen en las elecciones de la asamblea nacional bueno aquí tienen otra asamblea para tratar de ponérsele por encima a la asamblea nacional a la que está allí en la constitución burguesa que todavía tenemos por progresiva que sea no inventaron la asamblea nacional constituyente y que han hecho esos constituyentes se supone que son soberanos independientes que van a actuar en representación del conjunto del pueblo no son capaces de levantar la voz no los dejan ni hablar no los dejan ir a las reuniones de la asamblea cuando tienen diferencias lo hicieron con un diputado por allí que ahora parece vinculado al PSU que tuvo al PSV no sé si este lema o las dificultades que tuvo esta constituyente María Alejandra Díaz para plantear su voto salvado a la cabeza de la constituyente y también en la redacción de esa ley de parlamento comunal a Germán Escarra que estuvo en el golpe de estado que denunció a Chávez en la Haya por supuestamente tener presos de antojo y se refería era a los asesinos a través de la policía metropolitana y yo que estaba con las víctimas del golpe de estado en el juicio al lado de sus abogados y abogadas a quien tenía enfrente al lado de los victimarios y de Iván Simón Ovis a Germán Escarra y salía por Globovisión y ahora ahora ese es el constituyente estrella y es el corredactor de estos nuevos inventos que está haciendo el gobierno caramba preguntémonos entonces con qué cuadra eso con qué cuadra eso entonces ese pueblo legislador bueno alguno tratará de colarse habrá alguna expresión de una comunidad que forceje lo que sea un instrumento cooptado clientelizado sometido de control social como todo lo que va inventando el gobierno como esa constituyente esa asamblea nacional constituyente y ha servido para aprobar la ley entreguista y de despojo más tremenda que hemos tenido en este país la más proimperialista de todas aunque sea en nombre del antiimperialismo entonces bueno nosotros vamos a combatir ese tipo de maniobra o creemos que hay que combatirlas y denunciarlas no sé habrá que ver los casos que salgan entonces cuáles son las comunas verdaderas reales y a ver si van a tener representación real nos gustaría que hubiera un poder popular organizado surgido de abajo democrático con asambleas con posturas propias no sometido a un gobierno y a un partido ah bueno y finalmente bueno el frente político mira si vamos coincidiendo en la acción si se van andando cosas en conjunto en la práctica y no solamente en el terreno del llamado electoral vota por mí para yo estar en una asamblea nacional que no va a servir para nada si coincidimos en ese terreno entonces bueno muy bien iremos construyendo la unidad política pero democráticamente tienen que partir por convocarlos por convocarnos tienen que partir por reconocer todo lo que nosotros hicimos antes que nos abandonaron y nos dejaron solos en la disputa contra el gobierno y no fueron capaces ni siquiera de apoyar las iniciativas que hicimos a favor del rescate del salario del artículo 91 ahora es que lo vienen a plantear bueno muy bien perfecto peor es tarde que nunca pero hay que poner las cosas en su lugar y que seamos convocados que seamos respetados que haya discusión que participemos en la elaboración programática que si diseñemos el plan de lucha conjuntamente con los demás no que nos quieran llevar a este ahí para que les demos un botico más esa no es la conducta esa no es la actitud ya Mendoza que quiso responder a la duda respecto al espacio que se le pudiera dar a la derecha sobre esto más o menos ya hablé decía ¿a cuál derecha? ¿y para qué organismo? porque lo que estamos disputando ahorita no es el gobierno estamos disputando una asamblea nacional que ya de por sí le cortaron la mayor parte de sus competencias esa es la asamblea nacional que se está yendo a elegir entonces bueno pero es muy importante escuchar escuchar a los trabajadores las trabajadoras sus inquietudes sus preocupaciones qué opinan de una cosa qué opinan de otra ¿eh? este nosotros creemos que el voto nulo expresa la posición ni Maduro ni Guaidó ni Trump o este otro que viene ahora Biden ni el imperialismo pero tampoco los imperialismos emergentes que están sujetando ahora Venezuela y aprovechándola porque esos son capitalistas también ¿eh? este y creemos que lo que vayamos a hacer lo vamos a tener que construir en el terreno de la lucha y en el terreno orgánico agrupar a la clase trabajadora los sectores populares protestar unidos juntos coordinados por la recuperación y rescate de nuestros derechos no creemos que vaya a ser en ese tipo de asamblea nacional y en todo caso si llega alguien a esa asamblea nacional que sea en favor de la lucha concreta porque ya sabemos todas las maniobras que hace el estado autoritario entonces bueno vamos a ver qué pasa mañana les invito los que puedan no vas a poder venir de allá de Boavista Johnny este que vamos a hacer una actividad de protesta en en la en Parque Carabobo este vamos allí a protestar por la ley eh antibloqueo por el tema de la represión y los trabajadores presos y con algunos de esos sectores hemos estado haciendo actividades en favor del salario en favor de los derechos de los trabajadores por ando un 27 92 eh estamos en actitud de protesta pero en actitud de favorecer la lucha unitaria concreta eh y no simplemente eh por la oportunidad electoral porque esta lucha está planteada desde hace bastante tiempo no ahorita con estas elecciones eh esa es fundamentalmente nuestra posición eh y queremos seguir trabajando en función de eso con todos ustedes con todos y todas después de las elecciones bueno seguiremos batallando contra lo que vamos a tener que enfrentar una asamblea nacional que va a querer aprobar leyes para aplicar lo de la ley antibloqueo que en realidad lo vienen aplicando pero sin una ley en la que apoyarse que al fin y al cabo es una ley anticonstitucional y contrarrevolucionaria contrarrevolucionaria por toda la línea eh entonces ese es el reto que tenemos eh cualquier cosa como les dije seguiremos en contacto con los distintos sectores que protestan que se pronuncian contra el gobierno estamos conscientes de que se está incubando una una ruptura de algunos sectores de la periferia del chavismo con el gobierno que ya no soportan más ese fenómeno no lo vamos a perder de vista eh pero no es solamente en el terreno electoral que eso se resuelve muy bien muchas gracias a las nueve de la mañana a las nueve y media lo de mañana en Parque Carabó sí estaba Gonzalo recordando la hora de la actividad de mañana que es a las nueve de la mañana efectivamente ahí frente a la sede de la fiscalía en la plaza de Parque Carabó bueno hemos culminado por hoy eh les agradecemos mucho a todas a todos Jan Wirmelis Roxana eh Aureliano Ronny eh Rafael Alfredo a todos a todos en verdad a todas disculpen si se me escapa alguno y desde ya les recordamos que el próximo martes 17 vamos a tener nuevamente otro foro a esta misma hora a las 3pm cuyo tema central será el salario les estaremos haciendo llegar el link para entonces el 24 el de la mujer y luego el de la mujer para el día 24 y para la primera semana de diciembre es el tema internacional como les dije al principio bueno por hoy gracias nuevamente chao nos vemos pronto chau